Grita como si la agarraste ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ven, güey! ¡Apúrale, loca! ¡Ya grabamos una! ¡Ya trabamos una, güey! ¡Es cría, loco! ¡Es de las moras! ¡Sin mamadas, pa! ¡Apúrate, verga! ¡Púrrate! ¡Yo no voy a agarrar esa verga! ¿Qué es, güey? Pero para mí que pica, loco, porque estaba tirando mano... ¡Mira! ¡Qué es! ¡Es de la pepencha, verga! ¡Agarra, agarra! ¡Está chica, güey! ¡Está por aquí, señor! ¡Etrábala, entrábala, güey! ¡Sí, pero de los dos lados! ¡Métele la mano por los dos lados, güey! ¡Porque sí va a salir volando! ¡Vete a la verga! ¡Dos, tres! ¡No mames! ¡Ves a la verga, güey! ¡Ves a la verga, puto! ¡Va la pedolita, güey! ¡No mames! ¡Ves a la verga, güey! ¡No mames!